Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el monopolio. En muchas ocasiones ocurre que al hablar de monopolio nos viene a la mente el tradicional juego en el que se busca que al final un solo jugador o participante se adueñe de todo el tablero o de las propiedades que están en juego. En la práctica es igual. Cuando hablamos de monopolio es preciso recordar primero que en un extremo del espectro competitivo está el mercado de competencia perfecta. Es decir, en el que existen un número grande de compradores y un número grande de vendedores. Y al otro extremo está el monopolio. Es decir, un solo vendedor con el control total sobre un bien o un servicio en un mercado determinado. Fijémonos bien, en el mercado de competencia perfecta hay un número indeterminado de vendedores. En el monopolio exclusivamente uno. Miremos de dónde proviene el nombre monopolio. Monopolio proviene del griego monopólium. Y este a su vez está conformado por monos, que significa solo o único. Y poliín que representa vender. Entonces, es la única empresa que produce un bien o un servicio y no existe industria que produzca un bien sustituto cercano. Los monopolios puros o verdaderos son muy raros de encontrar en la actualidad. La mayoría de ellos persiste debido a alguna forma de regulación o protección gubernamental. Que otorga permisos, autorizaciones o patentes para mantener la exclusividad en la producción y comercialización de un bien o de un servicio. Pero veamos ejemplos. El primero, una empresa de agua potable. En este caso, y generalmente, existe un solo vendedor que suministra el servicio de agua a los hogares. En tales casos realmente existe un solo vendedor. Pero además, debemos destacar que no existe un sustituto cercano. El segundo ejemplo es una empresa de energía eléctrica. Si los residentes de una ciudad o de una provincia no compran la electricidad a la compañía que la suministra, sencillamente se quedan sin energía. Sin embargo, hay países con avances tecnológicos de punta en donde se pueden conseguir paneles solares de gran capacidad y volver a un hogar autosuficiente. Pero son casos aislados. El tercer ejemplo son las empresas farmacéuticas. Bien, en estas empresas supongamos que se descubre un nuevo fármaco para la cura de una enfermedad. Entonces, se obtiene una patente. Esta patente le permite explotar el medicamento a través de cierto tipo de años y se le entregan los derechos de autor para que pueda hacer la explotación de ese medicamento que se ha descubierto. Ahora, cabe resaltar que a corto plazo es posible mantener la posición dominante de un solo productor, es decir, de una empresa monopolista. Pero en el largo plazo, ningún monopolio está totalmente segura contra la acción de los competidores. Enfaticemos, el monopolio corresponde a un solo vendedor con control total sobre un bien o servicio en un mercado determinado. Gracias por ver el video.